Hola, eh Me suena un pitico aquí en el cotado Me suena un grillito aquí en el cotado Y maripositas que vuelan de lao Y maripositas que vuelan de lao Esto pinta rosa, estoy enamorado A radionovela, protagonizado Como si Cupido, me hubiera flechado Y maripositas que vuelan de lao Y una coquillita, aquí en el cotado Esto pinta rosa, estoy enamorado Aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele, 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 aquele Aquele yo-yo mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Niña, que bien Y la coquillita es agua melado Y la coquillita Ella sube y baja por el mismo lao Ella baja y sube por el mismo lao Esto pinta rosa, estoy enamorado A radionovela, protagonizado Como si Cupido, me hubiera flechado Con maripositas que vuelan de lao Y una coquillita, aquí en el cotado Esto pinta rosa, estoy enamorado Oye, aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele, aquele, aquele Aquele, aquele Aquele yo-yo mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Niña, que bien Ay, 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 ay ay, 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 ay Wernoldo, ay, 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 ay. ay, 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 Tengo una tierrita llena el cibao Tengo una tierrita llena el cibao Y los tamarindos tan entusiasmados Y los tamarindos tan entusiasmados Estos pintarrosas estoy enamorado A radionovelas protagonizados Como si Cupido me hubiera flechado Y mariposita que volan de helado Y una coquillita aquí en el costado De copinta rosa estoy enamorado Aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele, 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 aquele Aquele yo-yo mamacita pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita niña que bien ¡Es un besito! ¡Es un besito! ¡Es un besito! ¡Es un besito! Ve un parolito en tu cintura Ve un parolito en tu cintura Cuando tú lo mueves Tiembla la luna cuando tú lo mueves Tiembla la luna Ve un parolito en tu cadera Ve un parolito mamita en tu cadera Cuando tú lo mueves trágame tierra Cuando tú lo mueves trágame tierra Ve un parolito en tu cintura Ve un parolito ombligo en luna Ve un parolito en las estrellas Ve un parolito trágame tierra Aprieta Que yo más quisiera que contai contigo Que yo más quisiera que contai contigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Y ese farolito me lleva perdido Ese farolito me lleva perdido No anda pronto negra, que no tengo abrigo No anda pronto negra, que no tengo abrigo Ese farolito en tu cintura Ese farolito, ombligo en luna Ese farolito en las estrellas Ese farolito, trágame tierra ¡Ey! ¡Aprieta! ¡Ey! 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 ¡Gracias!